Debido a un atraso en la compra de las vacunas por parte de la institución, es que este año se aplicarán las mismas en un tiempo después de lo proyectado. Año con año se realiza la vacunación en el primer cuatrimestre del año, sin embargo, debido a ese problema, ahora se hará hasta finales de abril y a principios de mayo. Bueno, de acuerdo al perfil epidemiológico del país, es conveniente vacunar contra la influenza en el primer cuatrimestre del año. Entonces, lo importante sería que la población esté vacunada antes del mes de junio, que es cuando empieza a hacer estragos el virus de la influenza estacional. Que generalmente esos picos de enfermedad los tenemos a partir del mes de junio y hasta el mes de septiembre. La intención es que las personas tengan la protección necesaria antes de que inicie el periodo de las lluvias. Precisamente, a partir de julio, las personas asisten más a emergencias por la influenza. En realidad, las vacunas apenas van a ingresar al país, luego se someten a un proceso de comprobación de calidad y se espera, y esto es lo que tenemos previsto, que ya para la última semana de abril estén en cada uno de los evais dispuestas a ser aplicadas. En el caso de Pérez Celedón, la Caja Costalicense de Seguro Social aplicará unas 25 mil dosis. Están distribuidas entre las personas de niños de seis meses a menores de 10 años y de 10 a 59 que tengan factores de riesgo como diabetes, personas cardiópatas, asmáticos y otro tipo de factores de riesgo. Se van a vacunar también todas las embarazadas. En la institución esperan que a partir de junio la población esté más protegida.